Ya we are coming tomorrow Tu vuelve a sumin? No, no la teletraba Porque tu mamá no me da a sentir risa Si a Yannick No me di que mamá Mícate Julia, párate de ahí Que bien, mamá Y la entrada de mañana No me di que mañana Mira, te voy a dar tráfico Te va a dar bien A ti nada mucho tampoco No, no te da Shhh, shhh, shhh Shhh, shhh, shhh Una, dos Una, dos Ya, ya Mira Mira ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cuándo? ¿Cuándo es? ¿Cuándo? 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 Tienes razón Este amor es el tema Mantenido con esperanza El amor Quiero que sea cual sea tu sentencia Lo que más deseo es ser tu esposa Estoy decidida a vivir nuestro amor sin contar lo que tengamos que enfrentar. Nos ha muerto, madre, se va. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. Es que hay un hermano que me hace un me ator en la tierra. No, 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 no. No, no, no me permito que se insulte, ¿me escuchó? Usted puede rechazar lo que tengo aquí ya sea porque no le gusta o porque hay otra mujer o porque usted es un amい卡ado. Teniente. No, no, no. Pero no me voy a permitir que se vaya al respeto. Teniente. No, no, no me alegre, ¿eh? Todo quiere su límite. Teniente, teniente, teniente. Sí, comandante. ? Una cosa. De verdad. De verdad no lo tanto. Aunque no sirva después de ellos, el policiasta me devolvería a declarar. Pero tú, ya sé que está insignificante con él, no le llamo la atención. Se equivoca, teniendo. Sí, porque yo lo sé, siempre me equivoco. ¿Cómo dijo? Se equivoca. Yo lo rechazo, profesor. Bueno, soy muy agregado. No es porque usted no sea de mi agregado. Al contrario, cortes, no para eso de una mujer. Tiene un gran error. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No solamente de sostener una mujer. ¿Qué te pasa? 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 Santo, toma decisiones impulsivamente en las comunidades. Además, no podemos formar tu inocencia. Esto no es imposible. Además, no se siente de un tiempo más. No podemos formar tu inocencia. Estamos mostrando la única posibilidad que realmente tengo. ¿Cuál? No puedo creer. Pero no juicio no lo puede amar en la cara y demostrar tu inocencia. Y si no, pues el Dios. Paz es mi única oportunidad. Yo entiendo, no estoy cansado. Estoy cansado de huir. Eso del pelo tras pelo. De no poder estar desimposiendo. De vivir con temor. ¡No! 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 Gracias por ver el video.